Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video. Les agradezco un montonazo como siempre, como en cada video. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales. Si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito los van a tener. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse. Lo pueden hacer, me encantaría que lo hagan. Suscribirse al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones. Los siguientes videos, por supuesto, los pueden hacer a María si se quedan por acá. Si traemos más contenido, en este caso, del artista. Lista de reproducción. Sí, le voy a crear una lista de reproducción porque voy a reaccionar a dos o tres o cuatro canciones. Entonces, por acá la van a tener o por acá. Ahí voy a ir metiendo todas las canciones que vaya a ir posteando. Recuerden que yo grabo hoy y en la semana les voy a ir posteando las demás canciones que vaya haciendo. Así que tengan en cuenta eso. Y bueno, vamos a reaccionar a esta canción de Jorge. La canción se llama No merezco tanto silencio, videoclip oficial. Así que vamos a darle play. Vamos a ver qué onda con la historia. Vamos a ver qué onda con la música. Y vamos a darle play. Vamos a ver qué onda con la música. Si un día siembras frío y que seas feliz aunque no sea cremido. Y espero madruga el sol, si sientes frío y nazcan mil flores en tus primaveras. Espero que Dios te escuche cuando hablas. Si un día te sientes culpable de mis penas. Tienes miedo de que yo me entere de que si algún tiempo no me amas. Dime por qué entonces no quieres hablar. ¿Cómo es que no me sostienes la mirada? Se me hace muy conocida su voz. Hay una canción que acá se dice... No, 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 sale contigo. No, 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 no. Y ya no quieres jugar contigo. No, 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 me acuerdo. Hay una canción que tiene la voz de él. Él me hace acordar a esa voz. No sé si serán argentinos los que cantan esa canción. No sé si se huele, huele. Pero a mí te parecía así la melodía de la canción. Y me suena mucho a él. El tiempo desde aquella vez que te sentí tan mía. Y hoy tomas mis manos con tus manos frías. Y me dices con tus ojos terminemos. Y yo no merezco tanto silencio. Yo no merezco tu despedida. Este es el precio, la vez que amado. Este es el precio de tu sonrisa. Deja mi vida triste y vacía. Con tu magia lleva en tus manos mi fe, mi suerte y mi alegría. ¿Qué le trae? ¿Qué le trae la puta madre? Para estar super sad todo el tiempo. Completamente. Y yo no merezco tanto silencio. Yo no merezco tu despedida. Este es el precio de la vez que amado. Este es el precio de tu sonrisa. Este es el precio de tu sonrisa. Qué bonito que suena ese acordeón, por favor. No escucho tanta música que tenga acordeón. Y introducirme más o menos en el género vallenato. Utilizan todo el tiempo. Y eso está súper genial. Me gusta muchísimo. Creo que es uno de los artistas que estoy empezando a conocer. Y como que seguramente me voy a hacer fan completamente. Porque me gusta un montón. Mantiene una esencia musical súper bien. Y las canciones pueden ser, en este caso, bien. Aunque no es tan romanticona. Sino que es como corazón rato. Y después tenemos una canción que ya reaccioné. Que es súper positiva. Y creo que está buenísimo que mantenga esa esencia musical. Porque cuando pierden eso un poquito. O cuando se van mucho de su esencia o de su género musical. Está bonito. Pero me gusta cuando mantienen eso. 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 ¡Uuuh! Mi amor No voy a morirme por estar tan triste Aún quedaría la vida por comprenderte Y esta vez no voy a malgatar mi aire Diciéndote cosas para detener Prenderé unas velas por tu buena suerte Para que nunca te traicione nadie Si te alejas de mi vida sin pensarlo No te extrañes y me duele Como cuando sientes que el alma se rompe Como cuando sientes que el amor no vuelve Tú escogiste que la vida me contara Lo que no podías decir Y es precisamente lo que me hace triste Es lo que me viste en la vida de negro Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida triste y vacía Con tu partida llevan tus manos Mi fe, mi suerte y mi alegría Yo no merezco tanto silencio Me parece muy simple el video Me parece súper simple Pero me agrada un montón Me agrada un montón No sé de qué año será esto Pero me encanta Me encanta completamente Saben llevar una simpleza a otro nivel Me gusta muchísimo Yo no merezco tu despedida Ese es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Yo no merezco... Qué buena onda eso como le está soplando Y está buenísimo Bueno, bueno, bueno Me encanta Me encanta estar descubriendo su música Y su videografía Porque es un artista buenísimo Es un artista súper, súper bueno Espero que siempre mantenga esa esencia completamente Su voz me da melancolía No sé por qué su voz tiene esa melancolía Y para unos sonidos como esto Es la combinación súper perfecta Porque el sonido Por ahí suele llamar un poco más A ese momento sad A ese sonido sad Pero al mismo tiempo tiene como un levante Un levante bastante bonito Y al mismo tiempo su voz Es muy, muy melancólica Y queda perfecto Queda perfecto Y esa melancolía en canciones más movidas Como está buenísimo también tener Me gusta, me gusta Porque son combinaciones como Lo positivo con lo negativo Y negativo me refiero a A que tenga Ese sufrimiento la voz Eso sería como negativo O ese sentimiento A contraparte de la alegría Que suelen tener este tipo de canciones El vallenato Y está genial Me gusta muchísimo Comentenme ustedes que les pareció A mí la letra de la canción Súper directa Súper correcta Me gustó El video me encantó Más esta parte ahí Ella Ellos estando en la bola esa En el cosito ese Que a veces mueven así Tienen como nieve Pero ellos estaban adentro de este Y soplaban Y aparecían todas las hojas Así como la parte Letra de las canciones Y demás Me gustó muchísimo Muchísimo el video Quiero saber de qué año es esto Si pueden saber De escribirme en los comentarios Los amaría más Así que nada Besos, abrazos Ahí estaré trayéndoles más canciones De Jorge Así que nada Abrazotes gigantescos Y nada Acá descubriendo un poquito más De su música Así que besotes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!